Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. La verdad es que no me esperaba que hubiera este volumen de personas en la sala, no me esperaba esta recepción. Entiendo que todos habéis venido por mí, ¿no? Bueno, yo os vengo a contar aquí qué es lo que estamos haciendo en Telefónica. Yo entré a trabajar en Telefónica el día 1 de febrero hace cuatro años exactamente. Y bueno, entré con la sencilla misión de construir la empresa más grande de seguridad del mundo. Eso es lo que me dijo mi jefe. Y yo le dije, sí, sí, ¿cuándo la quieren? ¿Mañana? Con esa idea de tener que construir la empresa de seguridad más grande del mundo, que lógicamente no es trivial, pues decidimos montar una... ¿Funciona? Decidimos montar una compañía que se llama Eleven Pads, que hemos estado trabajando los últimos tres años en ella. Esta compañía de la que yo vengo a hablar y os vengo a enseñar las tecnologías y vengo a jugar aquí, está compuesta por ingenieros que están desarrollando tecnología. ¿Vale? Están haciendo productos, están haciendo herramientas y además una forma de hacerla... ¡Oh, por fin! Ya se veía... ¡Oh, magia! Bueno, en esta compañía lo que estamos nosotros es haciendo tecnología. Cuando empezamos a trabajar en hacer tecnología de seguridad en Eleven Pads, no queríamos olvidarnos de lo que somos realmente. Realmente nosotros somos una telco, somos Telefónica, una de las telcos más grandes del mundo y somos una telco orgullosa de ser telco. Tenemos un activo muy bueno que es la red. Y cuando empezamos a construir tecnología, pues si alguien tiene la idea de que puede crear toda la tecnología del mundo por sí mismo, pues está totalmente equivocado. Hoy en día, para un mismo problema de seguridad, hay un montón de aproximaciones distintas. Supongo que muchos de vosotros tenéis sistemas informáticos en vuestras organizaciones en los que os identificáis con un usuario, ¿no? ¿Cuántos tenéis sistemas informáticos en los que os identificáis con un usuario? Orejas arriba. Y seguro que las aproximaciones de seguridad que estáis tomando internamente son distintas. Unos a lo mejor aplicaréis biometría a algunos sitios, otros un token físico RSA, otros un segundo factor de autenticación basado en un OTP, un one-time password, otros estaréis utilizando nada más que el usuario y contraseña de toda la vida, lo cual es un error. Pero existen muchas formas distintas de gestionar la seguridad. Cuando estamos hablando de que somos Telefónica, tenemos una vocación innata en la compañía. Y es que, como bien ha dicho antes Daniel, en muchos de los países donde estaba Telefónica, pues era una concesión pública. Telefónica es una empresa con vocación de servicio público. Y cuando nos hemos pasado al mundo de la empresa, seguimos con esa vocación, seguimos con la vocación de servir a nuestros clientes. Y no buscamos hacer todas las tecnologías de seguridad, sino dar la mejor solución de seguridad para nuestros clientes. Y en esa estrategia, si hay que trabajar con partners, que son buenos fabricantes de tecnología, vamos a seguir con ello. Lo que queríamos con Eleven Paths es crear esas cosas que solo nosotros éramos capaces de crear. Por eso montamos un equipo de ingenieros y empezamos a buscar piezas tecnológicas que nos diferenciaran del resto, porque solucionábamos algo que nadie había solucionado hasta el momento o lo hacíamos de una manera distinta que podía ser mejor para muchos casos. Esto empezamos hace tres años y a día de hoy, la verdad es que estamos muy orgullosos de todo el porfolio de productos y tecnologías que hemos creado nosotros. Estas tres líneas que veis ahí hacia abajo. Algunas de ellas, tan importantes para nosotros como que solo las podemos dar gracias a que somos una telco y que podemos dar servicios de tráfico limpio desde la red. Esto nos permite que en el cliente sea mucho más fácil disfrutar de una conexión a Internet segura sin que tenga que hacer un despliegue de tecnologías en su casa, sin que tenga que administrarlas, pero además que tenga un mejor ancho de banda, porque somos nosotros los que en la red vamos a parar todo lo que está sucediendo. O podemos dar servicios anti-DDoS mejor que nadie. Nadie puede dar un servicio anti-DDoS mejor que una telco, porque lo damos directamente desde la red. Somos los más indicados para dar esos servicios. Y esto lo hacemos con los servicios de Internet, los de Cloud, el tráfico web, etc. Eso nos hace diferenciadores dentro de nuestra estrategia, pero en la parte tecnológica también buscamos hacer cosas distintas. Una de las tecnologías que tenemos, que hemos hecho nueva, es esa que veis ahí a la derecha, que se llama Mobile Connect, que no ha sido una apuesta única de Telefónica, sino una apuesta de toda la industria de las telcos. En este caso, estamos utilizando el canal seguro que solamente tienen las telcos para comunicarse con la SIM, con la tarjeta de vuestro teléfono móvil, para establecer un canal seguro, paralelo, que pueda permitir a una organización, a un banco, a una empresa, aplicar un segundo factor de autenticación o la firma de operaciones utilizando la SIM y las capacidades criptográficas de la SIM que tienen en el teléfono, sin necesidad, ni de que tengas un smartphone, ni de que tengas internet en tu teléfono, ni de que tengas datos o wifi, porque lo hacemos por el canal que solo tiene la telco. Aparte de eso, pues bueno, yo os voy a ir desgranando algunas de las tecnologías que hemos ido desarrollando, porque la industria nos ha pedido a las telcos que seamos los principales gestores de la seguridad de las empresas. De hecho, los grandes proveedores de seguridad gestionada en el mundo a día de hoy son todos telcos. La última empresa de seguridad gestionada grande que quedaba, que como sabéis se llamaba Trustwave, ha sido adquirida por otra telco, por Sintel, una telco que ha decidido también entrar en el mundo de la seguridad gestionada. Y esto no es porque nosotros queramos, sino porque es el camino natural de la madurez. Nosotros cuando vemos la madurez de la seguridad de las empresas o de las infraestructuras, pues inicialmente en Telefónica teníamos esto, la red, que sigue siendo para nosotros nuestro principal activo. Somos muy orgullosos de que el principal negocio que gestionamos lo gestionamos a través de las comunicaciones. Pero luego nos hemos ido moviendo hacia otras infraestructuras que nos han demandado los clientes, los data centers, donde proveemos IT a nuestros clientes y luego hemos llegado a esa parte, la parte de seguridad, donde las empresas nos demandan que le gestionemos la seguridad de sus redes, porque ya que le gestionamos y le monitorizamos las redes, que también pasemos a gestionar la seguridad. Y lo que es el entorno hoy en día, la ciberseguridad. Hoy, por desgracia, todavía hay muchas empresas que siguen teniendo un montón de personas físicas mirando por la cámara de seguridad de un cuarto para ver si la puerta del garaje se abre o no se abre. Y, sin embargo, no están mirando por la cámara de seguridad más importante que es todo lo que está pasando en Internet que afecta a tu empresa. De nosotros estamos evolucionando a esa parte. Y luego buscamos estar preparados para lo que en el futuro vaya a ser necesario en el mundo de la seguridad. Por eso, intentamos hacer tecnologías como las que hacemos en Eleven Path. No voy a contar todas, pero hacemos cosas como LATS, que es un segundo factor de autorización basado en cloud. utilizamos sistemas de ciberseguridad que nos permiten recuperar contraseñas y datos que han sido robados de las empresas para avisar que esos datos están filtrados en Internet, etc. Y tenemos una campaña donde, desde el área de inversión de Telefónica, que se llama Open Future, donde tenemos Guaira, una red aceleradora de startups, donde estamos invirtiendo en programas en la universidad como Talentun, donde estamos haciendo pura inversión por medio de fondos de inversión de capital riesgo, como hemos invertido en CyanogenMod, que hemos, a través de los fondos Telefónica, adquirido parte de esta compañía móvil, pues intentamos ir posicionándolos al futuro. Y a toda esa parte, pues nosotros vamos a ir acompañando al cliente, ¿no? La empresa, pues inicialmente las comunicaciones las hacía internamente, luego se dio cuenta de que en el mundo global pues habíacía falta una operadora, pasamos de dar comunicaciones a dar comunicaciones seguras, directamente ya cuando tú controlas la red telefónica ya te la damos con las capas de seguridad, la parte de IT, ya no te damos los teléfonos móviles, te lo damos los teléfonos móviles con seguridad gestionada, con tu antirrobo, con tu política antimalware, tu gestión de listas blancas y listas negras de aplicaciones que vas a instalar, las opciones de privacidad, etcétera. Pasamos a gestionar la seguridad y la ciberseguridad y nuestro objetivo no es nada más que acompañar al cliente, acompañar a lo que nos van demandando en esa parte. Para hacerlo, pues de manera global, nos aprovechamos de que somos una empresa grande, que tenemos presencia en toda Latinoamérica, tenemos presencia en Estados Unidos, tenemos presencia en España y hemos ido creando unas infraestructuras que hemos homogeneizado con todas las tecnologías que son los SOCs, los Security Operations Centers. Y esto nos permite dar servicio a muchas empresas como probablemente algunas de las vuestras que tienen presencia en todos esos países en los que estamos nosotros. somos una empresa capaz de dar soporte a Banca que tiene presencia en 15, en 20 países, en 30 países. Para eso, no solo hemos creado nuestros SOCs, también hemos creado un Cyber Operation Center en Madrid que coordina a todos y que les da capas de inteligencia con analistas. Y como esto está funcionando bien y está teniendo mucho éxito entre nuestros clientes, pues lo hemos exportado. Hoy hay otras telcos como Etisalat que es una telco que opera en el norte de África y en Oriente Medio que directamente nos ha pedido que les montemos el SOC con nuestras tecnologías, nuestras herramientas y nuestros procedimientos de gestión de la ciberseguridad. Con lo que no es algo raro para el mundo de las telcos el gestionar esta capa, la capa de la seguridad. Para eso, hemos seguido haciendo productos. Nosotros, nuestra parte de correlación avanzada se basa en dos piezas tecnológicas, una sandas que la hemos desarrollado internamente nosotros que es una capa, es un cerebro que correla toda la información que llega de todos los Siems y ya veréis ahora que utilizamos Siems de casi todos los fabricantes, pero que además está integrado directamente con los sistemas de ticketing, de gestión de la seguridad, de la gestión de incidencia de las empresas. De tal manera que a nuestros clientes le hacemos lo que llamamos nosotros una cocina transparente. Le damos paneles para que puedan ver todos los incidentes de seguridad que se han producido, cómo saltó el incidente de seguridad en un IDS, por qué nosotros correlamos y decidimos que ese evento en el IDS coordinado con un escaneo de puertos en el firewall era un evento de más criticidad y abrimos un ticket automáticamente en el sistema de Remedy, por ejemplo, para que lo procesara un técnico de seguridad y cómo ese técnico lo procesó y lo cerró, de tal manera que se puede hacer un seguimiento de todo. Y como que pensamos que la seguridad es que hay que gestionarla, que al final es una gestión de riesgos, pues adquirimos este verano una compañía que nos dio un software de GRC, de gestión de riesgos y cumplimiento legal, de tal manera que a los responsables del Gobierno de la Seguridad les vamos a dar cuadros de mando, les ponemos cuadros de mando de hecho actualmente, donde pueden saber exactamente qué nivel de cumplimiento tienen en la ISO 27001, qué nivel de cumplimiento tienen en la legislación de cada país, qué nivel de cumplimiento tienen en la ley de protección de datos o, por ejemplo, en España tenemos una, igual que estaba proponiendo antes el compañero Daniel, una legislación para promover la seguridad dentro de las empresas que se llama el Esquema Nacional de Seguridad y que tiene unas normativas de cumplimiento, pues cómo se cumple en tiempo real, de tal manera que si hay un incidente de seguridad en un elemento técnico, automáticamente tiene reflejo en el cuadro de mandos que el responsable, el gerente, el que gobierna la seguridad desde el punto de vista regulatorio, puede controlar. Como os he dicho, no pretendemos hacer todas las tecnologías, lo que pretendemos es dar la mejor garantía de seguridad a nuestros clientes y para eso hemos buscado, hemos hecho un acuerdo de, le llamamos nosotros alianzas estratégicas con partners y ya que nosotros tenemos una infraestructura muy potente de SOCs coordinados, pues les hemos metido dentro de nuestros SOCs a esas tecnologías que seguramente muchos conocéis, pero les hemos obligado a que se integren tecnológicamente con nuestras plataformas y además que las soporten y las evolucionen. Si tú pones un firewall de una determinada fabricante o un IDS de un determinado fabricante, lo último que quieres es que una nueva versión de ese firewall de ese fabricante te rompa todo tu sistema de ticketing y todo tu sistema de la seguridad de la gestión. Para eso hemos estado trabajando con los fabricantes, hemos firmado un acuerdo tecnológico con Palo Alto, los dispositivos de Palo Alto que nosotros utilizamos ahora actualmente en Telefónica están integrados con Tacit, que es una tecnología que os voy a enseñar ahora y con Sinfonier, de tal manera que son diferentes y que si en el futuro los evolucionan ellos tienen que seguir integrándolos con nuestras tecnologías. Y hemos hecho lo mismo con Voltif, que es una startup israelita que permite cifrar el correo Office 365 en la nube de tal manera que lo han integrado con Latch, tú puedes decidir cuándo se descifra o se descifra el correo electrónico desde qué dispositivo se puede acceder, desde cuál no se puede acceder, con RSA, con nuestro sistema de Sanda's, de inteligencia, los dispositivos RSA que usamos nosotros van integrados ya con Sanda's, lo mismo con Nitro de Intel Security o BlueCode que se han integrado con Metaseal y con Sanda's. Metaseal es nuestro sistema de limpieza de metadatos en documentos ofimáticos para que no haya fugas de información en las empresas cuando tú envías un correo electrónico. Supongo que todos limpien los metadatos antes de enviar un PDF, un Word por correo electrónico. En España eso lo marca el esquema nacional de seguridad así que aquí hay que ponerlo también. Bueno, y AlienVault por ejemplo también con su sistema IDS. Lo que intentamos es construir soluciones para nuestros clientes y las intentamos construir en ese hueco donde vemos que hacen falta. Hoy en día es muy fácil medir el nivel de madurez de seguridad de una empresa y uno de los termómetros que nosotros tenemos para medir ese nivel de madurez es saber dónde están invirtiendo el dinero de seguridad. Inicialmente yo os he puesto una medida si invierten más en seguridad física que en seguridad digital no te van a entrar por el garaje pero te van a hackear el sistema. Es fácil de entender. Decía había una frase no me acuerdo el nombre ahora decía uno de los ciberzales de Estados Unidos que si te gastan más en café que en seguridad te van a hackear también. En el mundo de hoy esto ya no es una buena métrica y el termómetro es cuánto de maduro eres como para asumir que ya te han hackeado y que además van a triunfar. Es decir que el enemigo está dentro y que el enemigo va a conseguir su objetivo. Entonces es lo que nosotros equilibramos es las empresas menos maduras siguen invirtiendo aquí en prevenir. Siguen invirtiendo en pongo un firewall pongo un WAF fortifico más el perímetro la puerta etcétera y las empresas más maduras empiezan a asumir que el enemigo está dentro y por tanto tengo que el enemigo está dentro asumir que el enemigo está dentro y que lo que tengo que hacer es detectarlo donde nosotros estamos haciendo mucha fuerza estamos creando tecnologías en este sitio y en la parte de responder los famosos CESIR y este verano hay un ejemplo de una empresa que yo suelo contar lo contamos muchos porque este verano ha sido el año donde ha habido conferencias de hackear los autos habéis visto que se ha hackeado Jeep y se ha hackeado Tesla y son dos empresas que tienen una historia totalmente distinta y una visión del mundo digital totalmente distinta mientras que Jeep es una empresa que viene del mundo físico tradicional Chrysler pues cuando ha tenido el fallo de seguridad no estaba preparado y lo que ha tenido que hacer es primero les envió un pendrive a todos los clientes para que se lo actualizaran y la gente recibió un pendrive y dijo ¿qué carajos hago yo con esto? ¿vale? como se dieron cuenta de que eso no funcionara entonces montaron un plan de formación para formar a todos los talleres de todo el país ¿vale? después le mandaron el software y los pendrive a los técnicos y después hicieron una campaña de telemarketing para llamar a todos los clientes y que fueran a los talleres podéis hacer un poco el cálculo de lo que les costó eso ¿vale? y a día de hoy no han conseguido erradicar el fallo porque hay mucha gente que todavía no lo ha actualizado en el otro lado tenéis a Tesla que ya venía preparado para sufrir fallos de seguridad y venía con un actualizador automático de tal manera que pusieron el parche online y en 5 minutos todos los coches arreglados esto es una empresa inmadura en el mundo de la ciudad y seguridad y una empresa madura ¿lo habéis entendido? ¿tenéis todos preparados ya el actualizador para que tengáis el problema o estáis todavía en el otro lado? bueno nosotros estamos desarrollando tecnologías ahí y yo como me gusta enseñar algo pues os voy a enseñar tres la primera de ellas os voy a enseñar Stacity ¿vale? una tecnología que nosotros hemos hecho pues para vigilar para ponernos por esa cámara de vigilancia y ver lo que está pasando en internet en un sitio que nos parece importante y relevante que es el mundo de las aplicaciones móviles ¿vale? entonces ¿qué es lo que hemos hecho aquí? pues algo muy sencillo aplicamos tres principios el principio el primero de ellos es las técnicas OSINT de Open Source Intelligence muchas veces para sacar inteligencia lo único que tienes que hacer es mirar con los ojos adecuados y lo que hemos hecho es las aplicaciones móviles que tenéis vosotros instaladas en vuestros teléfonos están publicadas en internet solo hay que buscarlas vamos a buscarlas vamos a localizarlas ¿vale? entonces hemos puesto como hemos puesto analistas que se han dedicado a decir dónde son las fuentes dónde están los markets de las aplicaciones móviles en segundo lugar hay que recogerlas hay que traerse la información y hacerlo de manera continuada porque esto es un mundo vivo todos los días salen aplicaciones móviles nosotros detectamos unas 10.000 nuevas aplicaciones solo en el mundo Android al día ¿vale? nuevas completamente nuevas nadie las vio antes ¿vale? entonces ¿qué hacemos? pues aprovechamos el cloud computing aprovechamos con las tecnologías de cloud computing y tenemos una granja de servidores que está 365 días al año 24 por 7 tirando de todas las fuentes de datos o sin localizando todas las aplicaciones móviles y recopilando información y en tercer lugar nos aprovechamos de las tecnologías de big data que permiten procesar grandes volúmenes de información sí, sí ahora me vas a actualizar el iTunes te voy a dar yo a ti grandes volúmenes de información de manera muy rápida ¿vale? para esto para esto creamos una consola que es esta donde le permitimos a los analistas buscar cosas ¿y qué es lo que buscamos? pues buscamos cosas que son anómalas y que afectan a nuestros clientes ¿vale? cosas que son anómalas y que afectan a nuestros clientes y buscando estas anomalías nosotros aplicamos tres tipos de formas de localizarla ¿no? en primer lugar pues la inteligencia de un analista que busca cosas que afectan a la seguridad de uno de nuestros clientes y constantemente está mirando qué aplicaciones móviles están apuntando a direcciones IP de nuestros clientes qué aplicaciones móviles están apuntando a URLs de nuestros clientes le ha dado a iTunes por actualizar el sistema operativo hoy fantástico a Apple le están mirando qué aplicaciones móviles tienen información de nuestros clientes y qué características tienen las aplicaciones móviles de nuestros clientes que están publicadas esa sería la primera de las características que miramos la primera de las inteligencias la segunda la inteligencia colectiva buscamos anomalías de todo tipo pues aplicaciones que tienen tamaños raros con permisos raros cruces de permisos raros con palabras raras descripciones y ficheros extraños etcétera anomalías os voy a enseñar algunos ejemplos y por último utilizamos el machine learning no sólo tenemos todas las aplicaciones que vamos encontrando también sabemos las que se han eliminado y las que las casas de antivirus han marcado como maliciosas con toda esa información del pasado nosotros podemos extraer inteligencia y saber qué características hacen que una aplicación vaya a ser peligrosa decimos que al final lo que hacemos es correlación espacial porque miramos entre todos los márquez de aplicación y correlación temporal porque miramos a lo largo de la historia vale bueno como a mí me gusta que esto lo veamos voy a sacar desde la presentación a ver si consigo que esto no se rompa vale y lo voy a tener aquí bueno y este es el juguete a ver si va bien internet voy a poner gordo queréis verlo más grande ¿verdad? así se ve mejor vale bueno esto es el juguete no sé si tengo internet porque me han cerrado el ordenador o si está ahí está bueno pues esto es el juguete y esto es una consola para que nuestros analistas jueguen todo esto es nuestro y podemos decir ¿cuántas aplicaciones tenemos? pues le damos ahí botoncito 4,5 millones de aplicaciones ¿cuántas de estas aplicaciones de las cuales 873.000 ya han sido eliminadas? ¿cuántas de ellas son de Google Play y han sido marcadas y han sido antivirus y algún antivirus las ha marcado como maliciosas en lo largo de la historia? pues 109.000 ¿y cuántas de estas han sido marcadas como antivirus como maliciosas por alguno antivirus y tenían en el título la palabra WhatsApp? pues 210 ¿no? por ejemplo ¿y cuántas de estas no han sido eliminadas del marco? ¿todavía están disponibles? pues 34 ¿no? me metes por WhatsApp jugamos a buscar cosas ¿lo veis? esto es sencillo esto es un Big Data 4,5 millones de aplicaciones publicadas en la Cloud y estamos accediendo en tiempo real desde aquí o sea no es un vídeo ni nada esto va así de rápido gracias al uso de todas estas tecnologías y aquí podemos buscar pues de todo yo voy a enseñar algunas investigaciones que hacemos por ejemplo si quisiéramos saber cuántas aplicaciones apuntan ¿cuál es la url del gobierno de Chile? gov.cl ¿con B o con V? gov.cl ¿no? no sé lo que saldrá ¿eh? ¿cuántas aplicaciones tienen algún link que apunte al gobierno? pues bueno pues nueve ¿no? tarjeta joven ninjú farmacia de Chile bencina chile stalk cl que no sé qué son estos y world wither y chile noticias que ha sido eliminada y latest chile newspaper ¿no? buscamos qué aplicaciones si yo me tengo que preocupar del gobierno de Chile de la seguridad de Chile son las que tengo que prestar especial atención tengo que ir a verlas porque ¿por qué estás tocando mi infraestructura? y lo haría igual por las direcciones IP ¿no? luego hay muchas que están mal hechas directamente tú puedes decir vale ¿cuántas aplicaciones tienen un link a una dirección 192.168 dentro? pues esto no debería haber ninguna porque son direcciones IP locales estos solo deberían estar en fase de desarrollo no deberían estar en fase de producción para eso utilizamos las directivas del precompilador para compilar diferente cuando estamos pues hay 133.000 ¿y cuántas de estas tienen la palabra la palabra el título banco? ¿no? pues en el título pues tenemos 101 Banco HD de León no sé por aquí ¿no? de la República Dominicana o el Continental el Banco de Brasil ¿no? por ejemplo el Banco de Chile mira os juro que no estaba preparado no estaba preparado lo siento bueno y podemos ver los links y aquí veis exactamente las direcciones IP de las que aparecen ahí lo tenéis como utiliza un puerto interno con un código REST esto no queda fino esto pasa así pero hay de todo ¿no? yo me lo paso divertidísimo yo he dicho he construido un sistema que cuesta hemos construido un sistema que cuesta no sé si son 20 o 25.000 dólares al mes mantener este juguete y yo luego me dedico a buscar como a ver ¿quién se le ha ocurrido poner un enlace a password.txt? bueno pues a la gente se le ocurre es muy divertido te vienes aquí a buscarlo y vas a ver los links y pones password y ahí lo tienes en Dropbox ¿lo veis? que lo ha publicado en Dropbox la password y le das aquí y ahí tenéis la password ¿no? del usuario por si alguien la quiere ¿no? bueno de todo ¿qué hacemos con claro estos juguetes nosotros se los ponemos a los shocks para hacer de los guardias de seguridad esos que miran por las cámaras de vigilancia pues en vez de tener mirando si se abre la puerta o se cierra del garaje los tenemos mirando lo que pasa con tu empresa dentro de las organizaciones ¿no? y a veces miramos a los a los a los criminales yo voy a poner un par de ejemplos de pues no sé voy a poner un par de ellos voy a elegir uno que era muy gracioso este es un un tipo que lo que hacía era subir aplicaciones que le llamamos nosotros aplicaciones gremlins ¿vale? las aplicaciones gremlins son estas que se suben inicialmente y son un protector de pantalla o una chorradita y luego por arte de magia en la siguiente versión se vuelven maliciosas como los gremlins ¿sabéis los gremlins? estos que no le puede dar de comer después de las 12 ni le puede tocar el agua ¿alguien tiene un gremlins? ¿algunos le llaman adolescentes? ¿no? ¿no tenéis? bueno pues es esa historia ¿no? en este caso el tipo había subido una aplicación y lo que proponía nosotros buscamos anomalías por la magia hay mucha gente que cree en la magia en internet sabéis que tú no tienes que estudiar ni trabajar sino que según las películas de Disney si lo deseas muy fuerte durante 7 segundos se cumple realidad ¿no? entonces hay gente que busca pues hackear el whatsapp y que lo pongas en internet y te den los mensajes y esas cosas y esta es una aplicación que permitía que prometía controlar la televisión remotamente a ver era pero sin utilizar el permiso de infrarrojos entonces si tú vas a controlar una televisión remotamente con una aplicación y no tiene permiso de infrarrojo ¿cómo lo haces? con magia ¿no? bueno por supuesto esta aplicación era maliciosa y lo que hacía esta aplicación era te cargaba en un layout publicidad ¿vale? lógicamente nosotros detectamos la anomalía cuando dentro de esas 10.000 aplicaciones al día que aparecen nosotros detectamos una nueva anomalía pues hacemos una lista corta seleccionamos cuál vamos a poner el esfuerzo de un humano de un profesional a hacer el reversing y en este caso vimos que el amigo se conectaba a este dominio que es Oxti aquí está las aplicaciones se conectaban aquí donde recibían los comandos de cuál es el sitio del que tienen que cargar la publicidad como veis es todo de lo que da dinero que es el porno ¿no? todo es si queréis links de porno todos los tiene todos ¿vale? y cada vez que actualiza te va dando un nuevo link y lógicamente la percepción que tiene el usuario es jope acabo de de contratar un giga con telefónica y no me ha durado nada y eso no lo queremos nosotros entonces nosotros detectamos que esto es un clicker buscamos una vez que sabemos que es un clicker y que esto es malo buscamos la ciberidentidad en este caso es bastante sencillo porque el tipo no tenía protegido el dominio y te vienes aquí a buscar Oxti.net y aparecía el tipo que es bueno pues se llama Enesacling que es de Turquía Estambul no es que estemos diciendo que es él estamos diciendo que probablemente haya que investigar un poco más nosotros lo que hacemos es todo esto se lo empaquetamos con un lazo y se lo damos a los cuerpos de seguridad del estado de que corresponden y que ellos decidan ¿no? pero para hacer el análisis tenemos que sacar toda la información de todas las apps que están haciendo la misma estafa porque generalmente no es una y en este caso después de analizarnos generamos lo que llamamos nosotros la singularidad que es de todas las características que tenemos que tenemos permisos datos del certificado fechas de todos los archivos hases información del manifest las imágenes todos los ficheros ¿qué podemos qué combinación podemos hacer para encontrar todas las hermanas todas las aplicaciones que han sido subidas en este caso es muy sencillo porque como el layout que utiliza es este basta con que le digamos oye de los 4,5 millones de aplicaciones que tienes dame todas aquellas que tengan este mismo layout este mismo ficherito le damos al botón mágico de la lupita contad conmigo 4,5 millones una característica a ver cuánto tarda esto uno ya está ¿vale? pues ahí tenéis las 38 aplicaciones que el tipo había utilizado sí son gremlins simulan ser el monopoli el talking tone el datmask traffic credit doctor driving simpson ¿quién ha buscado un jueguecito para instalárselo a un amigo o a un niño o un familiar alguna vez en su vida y que sea gratis porque esto de pagar no vale pues al final te sale más caro que comprar la aplicación bueno este es uno os voy a hacer el último ejemplo pues yo me puedo tirar aquí todo el día hablando de estas cosas os voy a enseñar otro ejemplo este es muy divertido este tenía todo lo mejor porque era en el título ponía porno sexo HD video videos y lo gracioso es que para que fuera más divertido por lo que lo pillamos en los permisos ahí se me ha ido ¿se me ha ido? ¿se me ha ido? sí tengo que poner otra vez title sexo title video title porno title HD y en los permisos permissions teníamos el de cold phone ¿qué es lo que tú quieres? bajarte una aplicación para el porno y que llame por teléfono ¿a que sí? voy a bajar una aplicación para ver porno y que llame por teléfono el permiso de llamada de teléfono bueno pues aquí veis estos son cuatro que tienen esto que cayeron en la anomalía pero jugando con ellas nos dimos cuenta voy a abrir cualquiera esta que lo que hacía es en la lista de permisos tenemos el de cold phone aquí está el permiso lo voy a poner aquí como una de las características para hacer la búsqueda y en la lista de ficheros utilizaba un ficherito que es vamos a ver si sale aquí que se llama font dialer ¿lo veis ahí? con estas dos características le podemos decir oye búscame dentro de los 4,5 millones de apps y todas las que vengan en el futuro aquellas que tengan esto ¡bola! y aparecen 10 aplicaciones estas dos son últimas que son nuevas de que no son maliciosas que están utilizando estas librerías para otras cosas pero ahí tenéis las películas que vemos y luego una de recetas que también era parte de la estafa una de estrenos de película una de canciones infantiles ¿vale? o sea que sin darte cuenta te bajas una aplicación aparentemente normal y lo que está haciendo es llamar a número de teléfonos premium de pago ¿vale? automáticamente te bajas la app y está llamando y todos los meses te está generando generando costes y luego pues podemos hacer de todo os hago la última demo ¿queréis la última o lo corto? ¿otra más? ¿os ha gustado? a mí también me gustan los juguetes estos bueno una muchas veces lo que hacen los 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 cibercriminales y los tíos que se dedican a esto porque nosotros retiramos la aplicación pero no conseguimos a ellos retirarlos del mercado ellos siguen estando en sus casas y siguen volviendo a otro intento otra nueva nueva característica otra nueva idea y pues lo que jugamos es a localizarlos yo voy a enseñar un truco de cómo pues yo trocé a uno que se dedicaba a hacer estafas de SMS premium las estafas de SMS premium te bajas una app te suscribe a una web de SMS premium y luego te mandan los SMS de pago y te van cobrando lógicamente a nosotros en Telefónica es algo que nos preocupa mucho y le dedicamos especial cuidado a localizar estos tipos y hacer un bonito paquete y entregarse a los cuerpos de seguridad del estado y en este caso pues buscamos voy a hacer un ejemplo vamos a buscar aplicaciones que ya no estén que hayan estado publicadas en Google Play que además tengan un API Key el API Key son las que utilizamos para los SDKs para reconocer que SDKs está utilizando utilizas un API Key y que además haya sido marcada por algún antivirus de los que estamos ahora indexando como una estafa de Stop SMS y a ver cuántas salen ¿vale? 23 veis que aparecen 23 aplicaciones si nos fijamos en esta primera vemos que se llama que pone Get It Down es el desarrollador y este crespón negro de la derecha significa que ha sido eliminada de Google pero fijaos que fácil para los analistas es localizar todas las ciberentidades que está utilizando este mismo tipo y cómo le podemos echar el ojo a las que probablemente van a ser maliciosas ¿no? entonces abrimos esta aplicación vemos todas sus características y si vamos a la parte de las API Keys vemos que está utilizando un SDK en concreto con un API Key un tipo preocupado por su privacidad tendría que ir renovando el API Key cada vez que le pillan pero esto es mucho trabajo ¿vale? y lo que nosotros hacemos es simplemente seleccionamos el API Key le damos al botón mágico y me da las 63 aplicaciones que tiene vamos a poner que estén en Google Play para que sea más fácil le damos 43 aplicaciones las ordeno por fecha de publicación y si vamos hacia al principio a lo más antiguo vemos que inicialmente este desarrollador se llamaba New Site Apps ¿lo veis? ¿sí? ¿lo veis? ¿sí? ¿vale? que luego el desarrollador se cambia cuando le van echándolas le van matando las aplicaciones se cambia a Moving Media Apps sigue utilizando el mismo truco de un correo con Android App y algo y este es de Gmail luego le van matando las aplicaciones y cuando le matan todas pues si vamos a la página 2 veremos que utiliza otro usuario que es el de Get It Down que es con el que empezamos la investigación que vemos que la han tirado y que luego se ha sacado otro que es Sourad DG que es con el que está trabajando actualmente ¿vale? ¿será malicioso Sourad DG? pues no sé pero vamos a echarle un ojo que este ya sabemos que tiene un track record que nos hace sospechar ¿vale? ¿entendéis? esto bueno este es el tipo de herramientas que nosotros hacemos para vigilar la ciberseguridad de nuestros de nuestros clientes si os dais cuenta lo que estamos es asumiendo que los malos ya han conseguido saltarse los markets que ya están dentro lo que queremos es detectarlos ¿vale? la segunda de las tecnologías que os voy a contar es como nosotros vemos la que si hombre como vemos la me meto un modo como vemos la parte de de procesar toda esta inteligencia al final cuando tienes que moverte en el mundo de hoy en día para localizar inteligencia necesitas procesar grandes cantidades de datos muchísimas cantidades de datos y además las tienes que procesar en tiempo real imaginaos que tuvierais que poner la estrategia de seguridad nacional aquí el tráfico de red de todas las empresas y todo el volumen de incidentes que se producen dentro de las empresas dentro de los ministerios dentro de las organizaciones sumado a todo lo que se está produciendo fuera de internet es ingente y tienes que crear reglas que estén cruzando datos constantemente constantemente para que te vayan saliendo alertas de seguridad cuando pase algo como nosotros necesitamos eso se hizo una herramienta internamente también en Telefónica que además este tiene una versión open source de community que la gente puede utilizar en internet que se llama Sinfonier y no es nada más que una herramienta que permite utilizar la potencia de Storm para crear topologías de inteligencia lo que le damos a los analistas de seguridad son unas cajitas que son componentes que se conectan a fuentes de información que cruzan fuentes de información y que sacan resultados y lo hemos hecho pensando en analistas que no tienen por qué programar ah sí tengo aquí no me ha caducado la sesión a ver bueno este es el dashboard de Sinfonier voy a ponerlo un poquito más gordo y lo que trabajamos son con topologías ¿vale? y las topologías son estos mapas de procesamiento de internet estos son plantillas de procesamiento de topologías si vamos a ver nuestras topologías pues bueno por ejemplo a ver esta si la podemos editar hay una que tengo rota a ver si no es esta esta es ¿vale? esto es una topología es una herramienta como veis drag and drop que le permite al analista utilizando tres tipos de componentes que son este que tiene aquí un grifito el grifito le llamamos nosotros un le llamamos spout que es una fuente de información que pueden ser fuentes de información públicas en internet o fuentes de información privadas que solo tú tienes luego este rayito son los bolts que lo que hacen es cruzar y filtrar datos automáticamente esto está corriendo una vez que se ponga a correr está corriendo forever se deja corriendo y va a estar y cuando encuentra información siguiendo oye cruza este dato de aquí con este de aquí comprueba que no está en esta base de datos está en esta base de datos saca el correo electrónico mételo aquí comprueba si ese correo electrónico ha aparecido en una base de datos de spam si es así mira el dominio mira a ver si el dominio en qué IP está si es IP local o está en un dominio me la pintas en un mapa pues luego vamos sacando donde queremos depositar la ciberinformación que hemos generado lo que llamamos nosotros los drains y al final pues sacamos paneles de control como esto que tenéis aquí ¿no? este es un panel de control que hicimos para medir o para hacer un scoring en función de los paths que llevan las URLs lo que hicimos es coger todas las URLs que aparecían en todas las aplicaciones maliciosas y lo que vimos era cuáles eran los paths que más se repetían en los links de las aplicaciones maliciosas de tal manera que sacamos estos scorings que veis aquí y si aparece una nueva aplicación que tiene paths con estos scoring pues la ponemos en una shortlist para ver si es maliciosa o no y analizarla manualmente ¿lo entendéis? hacemos un procesamiento un destilado de la información continuo y el trabajo consiste en con Symfonear ir haciendo topologías y las vamos poniendo en el repositorio de inteligencia de la compañía de tal manera que cada nueva pieza cada nueva topología se queda para siempre y nos va generando información ¿vale? y la última de las tecnologías de las que os quería hablar es se llama Fast es otra que hemos hecho para gestionar las vulnerabilidades dentro de de las empresas no sé supongo que muchos de vosotros habéis hecho un test de intrusión alguna vez ¿no? un test de intrusión por favor orejas arriba test de intrusión sí a ver por favor quien haya hecho alguna vez ha contratado y ha hecho un test de intrusión en su empresa le han hecho un test de intrusión que levante la mano bueno los test de intrusión sabéis que no valen para nada ya los he matado ¿eh? bueno yo he trabajado muchos años haciendo test de intrusión y la verdad es que cuando haces test de intrusión como cada vez te quieren pagar menos pues es costoso porque tú tienes que poner horas hombre y lo que yo desarrollé en mi empresa antes de que la adquiriera la telefónica fue una herramienta que la llamaban la foca la llamaba la foca y básicamente lo que hacíamos era cómo no trabajar haciendo pentesting y triunfar porque probablemente muchas de las organizaciones que tenéis vosotros tienen un montón de servicios en internet montones de hecho estoy convencido que la más de la mayoría que estáis aquí no sois capaces de decirme ni el número de dominios ni el número de direcciones IP ni el número de servicios que tenéis expuestos en internet ¿quién es capaz de decirme exactamente no? tenemos 23 IP 17 dominios y 14 servicios ¿quién? es lo habitual ¿no? y normalmente pues haces auditorías de seguridad pero no las haces completas lo aplicas algo solo cuando lo vas a poner o cuando es especialmente crítico y tal y a ver si vamos a hacerte un test de intrusión yo no me voy a ir a entrar por la puerta principal seguro que ahí tienes un montón de cosas si estás invirtiendo en prevenir seguro que ahí tienes un montón de cosas entonces hicimos una herramienta que se llamaba FOCA que se especializaba en hacer el discovery de activos buscaba todos los rincones todo lo que tenías expuesto y buscábamos la gacela herida como los leones los leones no se van a por la gacela que corre más se van a sentarse ahí ¿no? ya lo sabéis al lado de la charca cuando vienen las gacelas beben agua ellos esperan que terminen de beber agua y la que más agua ha bebido que en la metáfora será la que más beneficios ha repartido y menos ha invertido en seguridad esa es la que te comes ¿vale? ¿la habéis entendido la metáfora? es buena ¿eh? bueno ¿qué hacíamos? pues cuando haces un test de intrusión pues buscas descubres todos los activos le pones las vulnerabilidades más típicas y luego pues te vas a por la gacela herida esa página web con PHP que se ha quedado ahí ese WordPress que hace tres meses que no se actualiza ¿vale? ese router con contraseña por defecto que no ha tocado nadie desde hace tres años ¿vale? va buscando la gacela herida y a partir de ahí entras y luego pues bueno pues haces escalas privilegios en el en el activo después te haces un pivoting te mueves hacia otros lados etcétera vosotros lo sabéis ¿verdad chicos? ¿cómo va esto? y al final llegas al corazón encuentras el SQL Injection donde necesitas llegas a la base de datos te sacan los datos y haces un informe chulísimo un informe que te lo entregan aquí diciendo te hemos ouneado totalmente y es verdad te hemos ouneado pero si tú arreglas lo que viene en ese informe estás muy lejos de estar seguro has cerrado una puerta y punto yo ya me he comido esa gacela herida y esa gacela herida tú la has quitado de la manada pero te quedan muchas gacelas muchas gacelas que a lo mejor hoy no están pero si mañana se convierten en una gacela herida y como tú no vas a volver a hacer el pentesting hasta dentro de seis meses o hasta dentro de un año pues hay mucho tiempo para comer gacelas ¿lo entendéis? me siento aquí como un documental de National Geography no me hagáis reír hombre lo cierto es que al final como tú tardas tanto tiempo la ventana de tiempo en hacer los test de intrusión es tan larga pues todos los días hay nuevas vulnerabilidades todos los días gente de tu equipo está desarrollando cambiando cosas en las aplicaciones web cambiando configuraciones todos los días hay publicaciones en congresos de hacking donde se publican nuevas herramientas nuevas técnicas nuevas formas de explotar una vulnerabilidad conocida con lo que una semana dos semanas un mes es una ventana de tiempo infinita ¿qué sucede? pues que si alguien viene a hacerte otro test de intrusión te va a encontrar otra gacela herida va a volver a hacerte el informe y vas a volver a salir mal en la foto la solución como nosotros vemos que hay que hacer esto es intentar detectar las gacelas heridas de manera temprana y todo aquello que se pueda automatizar y se pueda reemplazar por un test automático debe hacerse de un test automático ¿vale? así que yo tenía una herramienta que se llamaba foca la matamos matamos a la foca y la subimos a la cloud y creamos una cosa que se llama FAST que es foca as a service by telefónica ¿ah, qué mola? que cuando fuimos a los americanos y le dijimos no, esto es foca as a service y dijo no, esto suena muy mal bueno, voy a bajarme ya del escenario que estoy aquí bueno, ¿en qué consiste esto? pues nada pues es una herramienta que está en cloud la tengo aquí preparada voy a quitar el latch fenómeno y que lo que nos permite pues es yo le digo aquí un dominio y le damos caña entonces yo para hacer las pruebas siempre tiro con Apple para que lo veáis porque Apple es hacking friendly cuando le detectas una una empresa hacking friendly es que le detectas una vulnerabilidad y te la agradece o sea si vais a ponéis siteapple.com Chema Alonso veréis que los de Apple son buenos chicos y no cuando le reportamos las vulnerabilidades te dicen gracias Chema te lo reconocemos era un tío majo entonces yo lo pruebo todo aquí con esta vamos a los scans y bueno básicamente lo que tenemos es una plataforma que ahora está tirando y que esto está funcionando 24 por 7 365 días al año y cuando acaba de hacer todas las pruebas empieza a través del principio ¿por qué? pues porque hemos hecho todas las pruebas con un user agent de un navegador pero como tus páginas es responsive ahora utilizamos el de el navegador de un dispositivo móvil y lo que vemos es distinto y después lo probamos de otra IP porque resulta que tienes geocaching o porque estás utilizando diferentes páginas para cacheo entonces cada vez vamos viendo cosas distinto lo que hacemos pues es pues descubrimos hacemos el discovery este es el discovery de Apple nuestros responsables de seguridad de estas herramientas no hacen una carga de esto ponen apple.com de hecho esto lo he hecho yo pones apple.com le das a un botón y ya la foca esa service hace el discovery aquí este tiene 1754 activos donde ves los IP los servicios que tiene etcétera está ahí a muerte con él y luego va cargando las vulnerabilidades que buscamos no solo vulnerabilidades buscamos debilidades buscamos fallos de configuración detallitos etcétera hacemos pentesting porque no hacemos un escaneo de vulnerabilidades que cojas una IP le pase una base de datos de CV si tire milla no hacemos pentesting como hemos hecho toda la vida con el colmillo retorcido nos vamos a archive.org nos bajamos todas las URLs antiguas de ese dominio las cruzamos tiramos en xs expose y bajamos la base de datos a ver si afecta a tu dominio y te la lanzamos buscamos los metadatos sacamos los nombres de usuarios hacemos un diccionario de usuarios y hacemos un ataque de fuerza bruta te probamos a ver si tienes una protección contra ataques de fuerza bruta a ver si tienes una protección contra ataques de fuerza bruta la contraseña te fijamos la contraseña y te iteramos los nombres de usuarios por los metadatos a ver si hay alguno que tenga un 23456 que siempre hay alguno que lo tiene es decir hacemos pentesting y luego de cada cosa que vamos descubriendo sacamos todas las incidencias entonces pues click jacking hay tres páginas web de apple donde no tienen la etiqueta en este caso el xframe options que es un fallo porque esto le permitiría a un atacante meter toda la página dentro de un iframe y robarte los clicks por ejemplo no es una vulnerabilidad es una debilidad y nosotros se las vamos poniendo pues non vulnerabilities también a apple se le quedan cosas sin actualizar pues versiones antiguas sin actualizar de open ssh de open ssl cosas que se le quedan sin actualizar porque también tiene los mismos problemas que tenéis vosotros ¿vale? todo el mundo tiene los mismos problemas de gestión de la seguridad carga de contenido externo que le pueden hacer un hot linking o le pueden hacer un ataque de todo de un defacement le pueden hacer lo que sea aquí un carga de contenido mixto es decir páginas que van por http y https te pueden hacer un ssl strip y quitarte un man in the middle y ver todo el tráfico como lo tienen que quitar luego una cookie pues sin el flag http only con lo cual pueden acceder por medio de un ataque de cross-site scripting debilidades ¿qué es lo que le estamos dando a los administradores de seguridad? pues un vídeo en vez de tirarte una foto de un test de intrusión de hace 6 meses o hace un año lo tienes en tiempo real que ahora tienes recursos o que tu administrador web o tu el programador de esas subcontratas se le ha ocurrido la brillante idea que si habéis visto que hay gente que pone password txt en sus aplicaciones a los vuestros también se le puede ocurrir ideas brillantes se le ha ocurrido la brillante idea de comprimir la carpeta de la página web y dejarla en la web para bajársela en casa y se ha olvidado borrarla pues nosotros en la siguiente iteración lo vamos a localizar ¿vale? entonces ¿qué es lo que te permite? pues que gestiones mejor tus recursos tienes un rating automático de cuál es la seguridad de tu plataforma ventajas pues que mañana sea una vulnerabilidad nosotros hacemos el plugin de detección de esa nueva vulnerabilidad crítica y en la siguiente iteración tuya vas a saber dónde te afecta y vas a poder aplicar los parches ¿a qué mola? ¿se ha molado? ¿sí? está bueno bueno en esto es en lo que estamos trabajando a la hora de gestionar la seguridad por supuesto vamos a seguir trabajando con los vendors de seguridad porque tú vas a seguir necesitando un firewall vas a seguir necesitando un IDS vas a seguir necesitando un IPS o vas a seguir necesitando las herramientas tradicionales de seguridad pero ahí nosotros cuando empezamos a trabajar en Eleven Path pensábamos que no podíamos aportar podíamos aportar en este tipo de cosas que desde Telefónica podemos escanear la seguridad de todos nuestros clientes desde la red y que automáticamente tú te compras la línea de comunicaciones empresarial y nosotros te auditamos 365 días al año la seguridad y cosas que pues para que os hagáis una idea hicimos unos cálculos para un evento del otro día de lo que teníamos ¿no? y con Tazis te has visto que tenemos 4,5 millones de aplicaciones unas 781.000 ya no ya son 800 y pico mil retiradas para nosotros si alguno de vosotros quiere que le hagamos una revisión de sus aplicaciones así oye mírame las aplicaciones que hay se lo pedís a vuestro comercial de Telefónica y os la miramos porque habéis visto lo fácil que es para nosotros mirar las aplicaciones que afectan a vuestra empresa luego tenemos Cyber Threats que son gente que está analizando redes sociales que está analizando lo que pasa en los foros que está analizando los data leaks que se producen en dampeos de robo de identidad en las botnets que son desmanteladas los robos de tarjetas de crédito de usuarios y contraseñas y están analizando todo esto en internet sacando toda la información y avisándote por medio de una consola en tiempo real de que eso te ha afectado a tu empresa porque son dominios de tu empresa de correo electrónico de tu empresa porque son tarjetas de crédito de tu banco por lo que sea y lo estamos haciendo con Cyber Threats y pues no solo eso también amenazas las cosas que van surgiendo de posibles ataques en foros en redes sociales etcétera y luego la parte de FAS donde ya tenemos más de 100 empresas que no son 100 sitios que estamos mirando ni mucho menos porque muchas de estas jurídicas tienen un montón de dominios pero el otro día hicimos un cálculo ya por supuesto estaríamos más allá de cuántos escaneos completos hemos hecho con todo esto y salían 41.000 escaneos persistentes es como si hubiéramos hecho 41.000 auditorías de seguridad pensad lo que costaría contratar 41.000 auditorías de seguridad en vuestra organización con esto no estoy diciendo que debes dejar de hacer el pentesting manual no ni mucho menos lo que estoy diciendo es que cuando hagas un pentesting manual que traigas a un equipo de pentesting estratégico que no te vaya a buscar una gacela herida que las gacelas heridas ya se hayan matado tú previamente de manera automática y continua y que cuando venga un pentester realmente te haga una auditoría que tenga mucho valor para ti porque sea capaz de sacar aquello que te afecta y nada más para terminar de todo esto si queréis probar la tecnología nosotros la hacemos encantado disfrutamos con la tecnología somos más de 100 ingenieros allí que nos lo pasamos teta, piruleta nos lo pasamos genial trabajando con la tecnología y lo mejor para nosotros es que la gente la use está a vuestra disposición sois clientes de Telefónica y la tecnología la hemos hecho en Telefónica para vosotros si alguien quiere probar quiere probar Tacit quiere que le hagamos un análisis de Tacit quiere que le hagamos un piloto de pentesting persistente a ver que somos capaces de sacar o quiere que le hagamos un análisis de fuga de información con metadatos o quiere cualquier cosa y quiere probarla acercaos a vuestro comercial de Telefónica que nosotros encantado la ponemos a vuestra disposición y nada más muchas gracias aplausos